Música ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha? Hoy es día 12 Ah, de agosto ¿Y qué es una Challenger nueva? No, no, no Reconstruida Ah, ¿es la de Iván? Es la de Iván No se lo va a creer la gente Le pasó un poco el polis No se lo va a creer la gente 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 ¡Suscríbete! ¡Bien, sonrisa! ¡Mira qué sonrisa! Bueno, de puta madre. Enhorabuena, Iván.